Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor.